¡Los padres y docentes defienden la familia! De este modo arengaban mientras se movilizaban desde el Estadio Mariscal Castilla del Distrito del Tambo. Los padres de familia del colegio Nuestra Señora del Rosario realizaron esta movilización en rechazo al contenido sexual en libros distribuidos por el Ministerio de Educación. ¿Salen en marcha como lo habían anunciado? Sí, contra la ideología de género, netamente sobre el link perverso, malévolo, pornográfico que incita a nuestras hijas a la perversión sexual. Eso es nuestro pedido, señorita. ¿Usted ha visto el contenido del link? ¿Ha podido entrar por las redes sociales? Porque muchos dicen, lo he visto, me han dicho, pero ¿usted lo ha visto? El link lo tengo, incluso un día entras al otro día como que no se puede entrar, pero sí se puede entrar al link. ¿Dónde dice? Efectivamente, pues los que hemos tenido acceso a ese link, es asqueroso ese link. Nuestras hijas están en una etapa del despertar sexual y no es posible con eso del sexo anal, con la promiscuidad, con la masturbación. Consideran que existe contenido sexual que daña la inocencia de sus niñas a tan temprana edad. Por ello, seguirán en movilización si se persiste con estos textos. Netamente es letras, es letras, pero ahí está la conducta sexual, toda la sexualidad de antaño, basado en hechos que no vienen al siglo en que vivimos. A nuestros niños hay que despertar, hay que, en su propia edad, donde ellos, por iniciativa propia, deben descubrir su sexualidad. Sin embargo, tras la quema de los libros que se han registrado en el Cusco y en nuestra ciudad, el pasado 16 de abril, ante la llegada del presidente Martín Vizcarra, el Ministerio de Educación se ha pronunciado a través de un comunicado. Expresó su enérgico rechazo a las muestras de intolerancia. Lo cierto es que, si existe o no un contenido pornográfico, como lo refutan otros, los padres distribuyeron parte del contenido del INC. Han cuestionado a la ciudadanía para explicar la razón de su preocupación. Supuestamente a otros nos dijo el exdirector de educación, el licenciado Héctor Chávez, de que esta página está bloqueada. Sin embargo, no se daría, estaría dando, sí, porque estaría en algunas oportunidades bloqueada, pero otras, sí, hay ingreso a la página. Y si dejamos un poco para que usted lea lo que contiene y algunos indican que no es cierto, que no es así, acá hay parte de la copia que se ha distribuido y de lo que contiene y lo que los niños pueden tener en acceso para ellos leer, ¿no?, este contenido que está dentro también de sus textos, pero el INC sería este.